A Puro Apoye, un saludo, cosas buenas, muchas bendiciones. Aquí estamos en el aeropuerto. Estamos en el aeropuerto, continuamos viajando aquí en los diferentes estados de México para seguir expandiendo el IFAO verdadero alrededor de los Estados Unidos mexicanos. Le doy gracias a los Dumares, a los Borirumule, a Ori, le doy gracias a mi madre, a mi padre, a mi familia en general, a mis hijos espirituales, a los jefes del Templo IFAO de Cuba, de Ecuador, de México, etcétera, por esta oportunidad. Y bueno, y también, bueno, no podemos descartar a nuestro enemigo, que le tenemos que dar gracias por la promoción también. ¿Está bien? Nada, agradecido con los Dumares, agradecido con la vida, que todo iré. Por ponerme en esta posición y por hacer que, permitir que el IFAO sea creciendo. El Aporo, el Apoeo, la Apoyece, muchas bendiciones. ¡Adiós!